¿Qué es la importancia de la pesquisa y el diagnóstico temprano del cáncer de mama? Bueno, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela vamos a conversar con todos ustedes sobre la importancia de la pesquisa y el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Por supuesto, va a ser muy importante conocer la epidemiología, la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad en nuestro país, determinadas consideraciones anatómicas que debemos tener en cuenta y básicamente la clase tiene relación con los factores de riesgo que están asociados o relacionados con la aparición de esta enfermedad. Y por supuesto, la importancia que tiene la evaluación diagnóstica y clínica para nuestros pacientes. En Venezuela, el cáncer de mama es la primera causa oncológica, tanto desde el punto de vista de incidencia como de mortalidad. Aproximadamente se diagnostican más de 5.000 casos al año de esta enfermedad y aproximadamente entre 1.800 casos y 2.000 mujeres con esta enfermedad, con cáncer de mama, fallecen en Venezuela. Esto implica que en los últimos 30 años ha habido una incidencia mayor, aproximadamente 3 veces más de los últimos 30 años. Por eso es importante estas clases con respecto a lo que sería la pesquisa, el diagnóstico temprano de la enfermedad, porque eso va a permitirnos curar a nuestras pacientes. Fíjense lo interesante desde el punto de vista de epidemiología, que cuando existen programas de prevención en cáncer de mama, observamos que cuando se utilizan en mujeres asintomáticas, independientemente del riesgo que tengan para la enfermedad, la mamografía, que es el caballito de batalla en cuanto a la evaluación de cribaje o de pesquisa del cáncer de mama, ha permitido el diagnóstico de la enfermedad prácticamente en el momento que es subclínica, cuando la enfermedad es no palpable y es lo que llamamos carcinoma in situ de la mama. Y no solamente esto, sino que nos va a permitir en un porcentaje muy elevado, más del 25% hacer diagnóstico de la enfermedad en momentos en que los estadios son tempranos. Y eso también nos va a permitir realizar tratamientos menos mutilantes, menos tóxicos y por supuesto en un porcentaje muy alto, de más del 90%, curar a nuestras pacientes. Importante es conocer que la glándula mamaria, pues vamos a encontrar tejido mamario desde la clavícula hasta el cuarto o quinto espacio intercostal. Todo este envoltorio que ustedes observan que es la glándula mamaria, la piel de la glándula mamaria, pues conlleva que es importante conocer todos los elementos constitutivos de la glándula mamaria. A partir de cualquiera de estos elementos histológicos puede desarrollarse un tumor benigno o maligno de la glándula mamaria, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando hablamos de pesquisa y cuando hablamos de diagnóstico, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama. Y es importante saber que existen factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que son no modificables. Pero lo más interesante es conocer que la etiología de la enfermedad no la conocemos muy probablemente en más del 50 al 90% de los casos. Los factores más importantes son, por supuesto, el sexo. Es una enfermedad básicamente del sexo femenino. Y en segundo lugar, la edad. Sabemos que a partir de los 50 años de edad, esta enfermedad comienza a tener una incidencia mayor. Y por eso, las campañas o los programas de pesquisa van enfocados a estos grupos etarios. Por encima de los 50 años de edad, aunque veremos más adelante, hay controversias y comenzar antes o no la pesquisa mamaria. Como les mencioné entonces, cuando uno habla de cáncer de mama esporádico, es porque no sabemos realmente la etiología. ¿Por qué apareció la enfermedad? ¿Por qué esta mujer desarrolló un cáncer de mama? Y esto ocurre en más del 90% de los casos. O sea, no hay una causa-efecto, no hay una etiología clara de la enfermedad. Sabemos que hay un grupo de mujeres que han desarrollado el cáncer de mama donde existe la predisposición familiar. No se ha heredado, pero sí hay una frecuencia mayor del cáncer de mama dentro del grupo familiar, dentro de las mujeres de ese grupo familiar. Y apenas del 5 al 6% de las mujeres con cáncer de mama, muy probablemente hay una relación con la herencia. Es posible que a lo mejor alguna mutación genética familiar se esté de alguna forma transmitiendo en forma autosómica dominante. Pero el mensaje claro es que el 90% del cáncer de mama no sabemos la etiología de la enfermedad. Por eso es muy importante la pesquisa, la prevención en el cáncer de mama. Factores de riesgo no modificables. La edad, la raza, el sexo, las hormonas sobre todo endógenas, ya veremos más adelante de qué estamos hablando. La genética, los antecedentes familiares, los antecedentes de biopsias previas que le hayan realizado a esta paciente o esta mujer asintomática de cáncer de mama en su glándula mamaria. Antecedentes de radiaciones y algo que está tomando fuerza en los últimos tiempos es la densidad del tejido mamario, que es algo que es importante a tomar en cuenta. Podemos modificar factores de riesgo que estén implicados en la aparición del cáncer de mama. Pudiera ser dieta, estilo de vida, alcohol, tabaco y hormonas exógenas que como veremos más adelante es importante manejar, sobre todo en nuestras pacientes. Cuando hablamos de factores de riesgo no modificables como la edad, la raza y el sexo, vemos que es definitivamente una enfermedad del sexo femenino. Apenas el 2% del sexo masculino van a tener un cáncer de mama en algún momento de su vida, importante la edad. Es una enfermedad que aparece con más frecuencia a partir de los 50 años de edad. Por eso tenemos que enfocarnos en conocer los factores de riesgo y enfocarnos sobre todo en la pesquisa de este grupo de mujeres. La incidencia suele ser mayor en raza blanca y en lo que serían las afrodescendientes, pues es menos probable un cáncer de mama, pero cuando aparece su mortalidad o su pronóstico o la biología del tumor suele ser más agresivo. Con respecto al cáncer de mama hereditario, como les comenté, apenas representa el 5 al 10% del cáncer de mama en una mujer que lo haya desarrollado en algún momento de su vida. Y es importante que sepan que existen dos genes en donde pueden haber mutaciones en algún momento de su vida, que es el BRCA1 y el BRCA2, pero apenas representan el 30% de las mutaciones que conocemos para la aparición del cáncer de mama, pero son las mutaciones genéticas que más se han estudiado. Mujeres en los cuales son portadoras de estos genes, en el 90% de los casos van a desarrollar un cáncer antes de los 45 años. Por eso también es importante en aquellos centros donde se maneja patología mamaria, también tener la asesoría genética, porque eventualmente cuando ustedes hagan una evaluación de riesgo en mujeres asintomáticas, ustedes deben conocer si hay o no antecedentes familiares de esta enfermedad, y eventualmente hay que investigar desde el punto de vista de algún test genético si son portadoras del BRCA1 o el BRCA2. Antecedentes familiares es importante conocer, ¿por qué? Porque sabemos que en la familia si hay dos o más mujeres de primer grado, sobre todo en el grupo familiar, ese factor aumenta el riesgo de cáncer de mama en esa mujer. Si tenemos dos o más familiares de primer grado, pero por ejemplo no solamente es cáncer de mama, sino también tiene cáncer de ovario, también es un factor de riesgo que es importante tomar en consideración. Todo esto se los digo porque estamos enfrente de una mujer sin síntomas que está buscando información si eventualmente va a desarrollar un cáncer de mama, y todos estos factores son importantes conocerlos. Con respecto a las hormonas, este también es un factor de riesgo que es no modificable. La menarquia precoz antes de los 9 años, la menopausia tardía después de los 54 años, son factores de riesgo para que en el futuro esta paciente pudiera eventualmente desarrollar cáncer de mama. Y la razón básicamente es porque la glándula mamaria va a tener un periodo mayor de exposición a los estrógenos. Y como saben, el cáncer de mama es una enfermedad muy relacionada con, o muy hormonodependiente. Entonces esa exposición continua del tejido mamario por más tiempo puede ser un factor de más riesgo para desarrollar la enfermedad. Los anticonceptivos orales son siempre factores que nos preguntan mucho las pacientes. Sabemos que no están relacionados con la aparición del cáncer de mama. Punto aparte es la terapia hormonal sustitutiva de las mujeres posmenopáusicas. Aquí se tienen que tener cuidado, sabemos que pacientes o mujeres asintomáticas con climaterio con más de 5 años bajo terapia hormonal sustitutiva, sobre todo la combinación estrógeno más progesterona, progestágeno, eso implica que va a tener un riesgo mayor que el de la población en general. La edad reproductiva también, las gestaciones que tenga la paciente, pues también es importante conocerla porque se sabe que los embarazos suelen ser un factor protector de la glándula mamaria. Hay que entender que el tejido mamario es un tejido que va a estar influenciado por muchísimos factores, tanto endógenos como exógenos, y cualquier mutación puede ocurrir en esos ciclos celulares. Aparentemente el embarazo y la lactancia hace que se termine de desarrollar la glándula mamaria y tiene un efecto protector para la paciente y evita, eso es controversial, un porcentaje elevado de que no aparezca la enfermedad. Aquí un pequeño resumen, cuando hablamos de los factores de riesgo desde el punto de vista hormonal, es importante entonces en el interrogatorio y en la historia clínica de la paciente conocer sus factores desde el punto de vista de desarrollo, su menopausia, si toma unos anticonceptivos o si está bajo un tratamiento de reemplazo hormonal y como les comenté, pues el embarazo tiene cierto efecto protector, la gestación, va a haber menos ciclos menstruales y eso va a hacer que tengamos una menor exposición de la glándula mamaria a los estrógenos. Y definitivamente la lactancia materna también puede ser un factor que va a ayudarnos a evitar la aparición de la enfermedad. Como vemos existen muchísimos factores que están involucrados en el cáncer de mama, en la aparición del cáncer, pero es porque realmente no sabemos por qué aparece el cáncer, pero sí son factores que debemos tener en cuenta a la hora de programar o de establecer un programa de pesquisa mamaria. La densidad del tejido mamario, esa relación del tejido glandular con el tejido adiposo, pues también es importante a la hora de considerarlo como un factor de riesgo para cáncer de mama. Se establece que una mama con mayor tejido mamario, con mayor tejido glandular, con mayor densidad, puede ser una glándula más susceptible a tener en el futuro un carcinoma mamario. Fíjense que aquí gráficamente al lado izquierdo, que esto es una mama adiposa con abundante tejido graso, todo lo que ven negro o gris es tejido adiposo, graso, y si la comparan con la del lado derecho, pues ven que todo lo que es blanco es tejido glandular, todo tejido mamario. Y fíjense que aquí, simplemente para mostrarles, hay lo que llamaríamos un grupo de calcificaciones, que por eso es importante la mamografía de calidad, y muy probablemente esta paciente tenga un carcinoma in situ de la mama, una lesión que no se palpa. Pero fíjense que la densidad mamaria es importante a la hora de la evaluación de la glándula mamaria. También es importante el antecedente si estas pacientes han sido operadas o no, se le ha hecho alguna biosea en su glándula mamaria. ¿Por qué? Porque hay lesiones que pueden eventualmente ser marcadores de riesgo para cáncer de mama. Entonces es importante dentro de la historia personal conocer si esta paciente tiene antecedentes de lesiones benignas, de tipo proliferativo o no, o si tiene lesiones de tipo proliferativo con atipia o sin atipia. Es importante conocer que la gran mayoría de nuestras mujeres van a tener condición fibroquística y fibroadenomas, y sabemos que eso no son marcadores de riesgo para cáncer de mama en el futuro. Pero sí, las lesiones proliferativas, ya sean con atipias o sin atipias, sí son marcadores de riesgo para cáncer de mama. No significa que va a desarrollar el cáncer. Acuérdense que estamos hablando de riesgo relativo a desarrollar la enfermedad, no es un riesgo absoluto de desarrollar la enfermedad. Pero si sabemos si esta paciente tiene un antecedente, una biopsia de una lesión proliferativa, es una paciente que muy probablemente le hagamos un seguimiento o una pesquisa un poco más intensa que lo que se hace con la población en general. Importante los antecedentes de irradiación a la región toráxica y al cuello. Vamos a encontrar pacientes que muy probablemente hayan sido irradiadas en su adolescencia por alguna enfermedad linfoproliferativa, como los linfomas, los linfomas de Hodgkin, y eso sí puede ser un factor de riesgo a nivel de la pared torácica para que su glándula mamaria desarrolle un cáncer de mama. Por eso es un factor de riesgo muy importante. Pero esta lámina sí me permite aclarar algo que es fundamental. La mamografía no es un factor de riesgo para que esta paciente desarrolle cáncer de mama. Encontrarán muy probablemente en sus consultas de medicina general que la paciente no quiere hacerse una mamografía porque existe el temor de que las mamografías, la radiación de la mamografía, es lo que le va a producir un cáncer de mama. Todo lo contrario. La mamografía le va a permitir el diagnóstico de una enfermedad que no palpamos y que vamos muy probablemente a tratarla y curarla de una forma precoz. Por eso es que es importante el mensaje que mamografía, la radiación de la mamografía, no le va a causar problemas en el futuro a la paciente. Estos son los factores de riesgo no modificables. Hay factores de riesgo modificables. La obesidad, la dieta, el tabaco, el alcohol, la actividad física, el medio ambiente. Dos palabras con respecto a la obesidad y sobrepeso. La paciente en la menopausia, las pacientes postmenopáusicas tienen una tendencia a tener un mayor índice de masa corporal, tener sobrepeso, obesidad. Eso va a hacer que tengamos una mayor cantidad de estrógenos circulantes periféricos y eso sí va a ser un factor de riesgo para esa glándula mamaria. Siempre recordar que mama y estrógeno, cáncer de mama y estrógeno, van de la mano y es muy importante conocer que si estas pacientes en la menopausia tienen sobrepeso o tienen, por ejemplo, niveles elevados de insulina, resistencia a la insulina, son factores de riesgo que en estos momentos sí están involucrados en la aparición del cáncer de mama, sobre todo por encima de los 50 años de edad. Entonces es muy importante este factor modificable a la hora de hablar con nuestras pacientes. Con respecto al tabaco, bueno, el tabaco tiene otras implicaciones, pero desde el punto de vista de relación con el cáncer de mama no suele tener una relación tan estrecha. El alcohol sí, el alcohol en un consumo de más de 35 gramos al día de cualquier bebida alcohólica aumenta el riesgo relativo de cáncer de mama 1.5 veces más que el resto de la población. Entonces, bueno, es importante conocer estos hábitos psicobiológicos de nuestras pacientes. Con respecto a la dieta, también son factores contradictorios, pero en aquellos países en los cuales hay una baja en consumo de grasa, de carne roja, de elementos procesados y hay un elevado consumo de frutas y verduras, esto sí puede eventualmente disminuir la incidencia del cáncer de mama. Y con respecto al medio ambiente, también es importante porque nuestras pacientes suelen preguntarnos sobre ciertos cosméticos que ellos utilizan, antitranspirantes, los desodorantes, cosméticos, sobre todo faciales, que pueden eventualmente tener ciertos componentes como los parabenos que tienen relación con los estrógenos y los han querido asociar con el cáncer de mama. Esto es importante aclararles que no tienen asociación o relación con el cáncer y lo que sí es importante sugerirles que no los utilicen si tienen este tipo de componentes. Pero en líneas generales, pues son factores que no son fáciles de llevarlos estadísticamente a un estudio o un ensayo desde el punto de vista clínico. Entonces, como les comenté, hay muchos factores desde el punto de vista modificables que podemos eventualmente desde el punto de vista de salud pública conversar con nuestros pacientes y uno también es el ejercicio. Hay muchos ensayos clínicos en los actuales momentos donde el ejercicio está de alguna forma favoreciendo que nuestros pacientes tengan, o nuestras mujeres mejor dicho, una vida más saludable y disminuyan el riesgo relativo de presentar el cáncer de mama. Vemos entonces lo que es la epidemiología, ya pasamos por los factores de riesgo. Son como en una lista importante de factores, pero que son importantes siempre tenerlos muy presentes. Cuando hablamos de cáncer de mama, de pesquisa y diagnóstico, a nosotros nos interesa de que diagnostiquemos la enfermedad cuando la enfermedad no se toca, cuando la enfermedad no se palpa. Una de cada 33 mujeres en nuestro país va a desarrollar cáncer de mama. Muy probablemente no sabremos cuáles son esas pacientes en el 90% de los casos por qué desarrollaron el cáncer de mama. Por eso es importante conocer que debemos diagnosticar la enfermedad cuando no tiene clínica y cuando no es palpable. Pero si consulta con una lesión palpable, con un tumor, con una masa, con un hundimiento, con un enrojecimiento de la glándula mamaria, una humilicación del pezón, cambios de textura en esa piel o a nivel del pezón hay una secreción espontánea, única, no provocada, cero sanguinolenta, con algún tipo de prurito o excema en el pezón, pues entender que esas son mujeres que debemos de alguna forma canalizarla en forma rápida, hacerse subestudios de imágenes. Hemos visto en nuestra práctica diaria como pacientes con masas palpables o con cambios a nivel de su complejo de la glándula pezón o con una secreción espontánea no estudiada pasan meses antes de llegar al especialista o al estudio apropiado para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Herramientas que tenemos para el diagnóstico, el autoexamen mamario, enseñar a nuestras mujeres que a partir de los 20 años deben conocer su glándula mamaria, esto no disminuye la mortalidad por cáncer de mama, pero es muy útil para que el paciente consulte a nuestros médicos. Importante es la evaluación clínica también del médico general, del ginecólogo, del cirujano, de aquel que tenga formación en esta área. Cualquier síntoma o signo que nuestra paciente nos refiera puede ser un motivo de estudio por imágenes posteriormente. La mamografía es nuestro caballito de batalla, nosotros toda mujer asintomática sin antecedentes familiares de cáncer de mama debe comenzarse a hacerse una mamografía a partir de los 35 años de edad. Entre los 35 y los 40 años pueden hacer uno o dos estudios mamográficos, pero en general la Sociedad Venezolana de Mastología recomienda que a partir de los 35 comiencen a hacerse sus estudios de mamografía, que no es más que un estudio radiológico que lo que amerita es un estudio de buena calidad, especialistas en el área y sobre todo la interpretación del estudio es fundamental. Si esa paciente tiene un factor de riesgo de tipo mutacional o genético, como les mencioné anteriormente, recomendamos que esa mamografía se comience a realizar a partir de los 30 años de edad. Y la resonancia magnética, si está identificada la mutación genética en ese grupo familiar, debe ser incluida dentro de los estudios de imágenes a partir de los 25 años de edad. Entonces, en resumen, mujeres asintomáticas sin factores de antecedentes familiares o genéticos comenzar a partir de los 35 y si hay antecedentes familiar de cáncer de mama a partir de los 30 años de edad. La ecografía es un estudio complementario a la mamografía y la resonancia magnética no es un estudio que se utiliza de rutina, pero es también complementario a la mamografía y el eco. Yo siempre enfatizo que no debemos comenzar, siempre y cuando la paciente lo amerite, con un eco. No debe comenzarse el estudio, la pesquisa de cáncer de mama, con una ecografía mamaria. El estudio primordial, fundamental, es la mamografía. ¿De acuerdo? Y posteriormente, ustedes continuarán con los siguientes estudios de imágenes. Ecografía, resonancia magnética y eventualmente realizarán el estudio histológico. Una buena evaluación diagnóstica de nuestros pacientes siempre nos permitirá establecer el diagnóstico y, por supuesto, eso va a tener un beneficio no solamente en el pronóstico, sino en el tratamiento que va a ser el más adecuado. Simplemente para comentarles, la mamografía nos va a permitir la evaluación de nódulos, calcificaciones, distorsiones. Tiene una altísima sensibilidad. Una paciente con una lesión no palpable en la mama, en el 80-95% de los casos, la vamos a detectar. En aquellos casos que no se detecta, que serían lo que llamamos los falsos negativos, es porque muy probablemente es una mama muy densa, entonces amerita un eco mamario o fue una mamografía de mala calidad, mal posicionada, mal interpretada, no identificada, que en nuestro país todavía sucede con bastante frecuencia. El principal control de calidad para que tengamos diagnósticos temprano en cáncer de mama es el médico, el primer médico que ve esa mamografía. Si ustedes se conforman con una mamografía de mala calidad, la paciente confía en ustedes, se va a quedar tranquila durante un año y si había una lesión en esa mamografía, pues probablemente al año siguiente va a venir con una lesión palpable de la glándula mamaria. El eco es un estudio de complemento a la mamografía y como les digo, hay un grupo de pacientes, un 10-15% que el eco nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de la enfermedad. La resonancia magnética es un estudio que nosotros en principio lo indicamos en pacientes que tienen realmente la mutación genética diagnosticada, BRC1 o BRC2, la indicamos a partir de los 25 años de edad. Recuerden que tener esa mutación implica que en más del 90% de los casos esa paciente va antes de los 45 años presentar un cáncer de mama, pero en líneas generales cuando ya tenemos un diagnóstico clínico y de imágenes de cáncer de mama y vamos a de alguna forma a tratar a la paciente, solicitamos la resonancia magnética a manera de complemento y sobre todo de seguimiento de nuestros pacientes. Dentro de los factores pronósticos, cuando ustedes tienen un paciente con cáncer de mama, hay una innumerable lista de factores que ustedes deben conocer, pero siempre es bueno saber que el estado menopáusico de la paciente, el estadio de la enfermedad, el tamaño del tumor, la presencia o no de metástasis en los ganglios, la gradación del tumor, la presencia de los receptores hormonales positivos o negativos y alertos neos son factores importantes a la evaluación de un paciente con cáncer de mama. Se los digo simplemente porque estamos también acostumbrados a ver, sobre todo en centros que no son oncológicos, que se conforman en tratar a los pacientes simplemente conociendo el tamaño del tumor, si hay enfermedad en el ganglio y el grado del tumor. Pero no buscan otros factores que son importantes como son los factores de receptores de estrógeno, las características proteicas que pueda tener esa lesión. Entonces, de todo esto dependerá el pronóstico y el tratamiento de nuestras pacientes. Esto es lo que les acabo de mencionar. Importante siempre conocer los factores pronósticos y saber las características del tumor nos va también de alguna forma a utilizar el tratamiento adecuado que también implica factores desde el punto de vista predictivo. Esta lámina creo que resume bastante bien lo que estamos hablando sobre a quién está en riesgo para cáncer de mama. Importante entonces es el sexo, sexo femenino, el 98% de nuestros pacientes con cáncer son mujeres. La edad, es importante conocer la edad, saber que a partir de los 45 o 50 años de edad son las mujeres que tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. La exposición de los estrógenos, ya sea endógenos o la terapia de reemplazo sustitutivo. Importante conocer dentro de sus antecedentes la densidad mamaria, si hubo radiaciones ionizantes anteriormente y si hay algún antecedente familiar que se esté heredando. Por supuesto, como les comenté, también son importantes conocer las enfermedades proliferativas benignas porque eso también implica conocer marcadores de riesgo a futuro para nuestras pacientes. Es importante recordar la historia clínica, fíjense que todo lo que hemos hablado es historia clínica, una buena historia clínica. Importante el examen físico, evaluar la glándula mamaria buscando todos esos factores de riesgo que les acabo de mencionar. Importante establecer una metodología diagnóstica y por supuesto saber que la mamografía es la herramienta fundamental en la pesquisa del cáncer de mama. Gracias. 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 Gracias.